Saludos, hoy vamos a hacer el desempaquetado y primeras impresiones del Samsung Galaxy M20 Vamos a ver que tal funciona durante unos 10 días aproximadamente Sabéis que tenéis en el apartado comunidad un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y os lo responderé en un próximo vídeo También tenéis un enlace a Amazon y a Ebay por si lo queréis comprar y también podéis participar en mi muro de Instagram buscándome como arroba geekstelevisión donde subiré cada día historias comentando que tal funciona este smartphone, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver que tal está el tema Perfecto, pues empezamos haciendo un cortecito como siempre Y con todos ustedes el Samsung Galaxy M20 Pues en este caso tenemos el procesador Exynos 7904 Tenemos 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento Tenemos una doble cámara de 13 y 5 megapíxeles y una frontal de 8 Como vemos tenemos una batería de 5000 mAh Y tenemos una pantalla Infinity Display Full HD tecnología IPS de 6,3 pulgadas ¿De acuerdo? Pues vamos a ver que nos encontramos en esta caja El móvil también es ya utilizado Aunque vemos que lleva sus plásticos Y aquí me imagino que tendremos pues lo que es las instrucciones y me imagino que el pinchito Aquí tenemos pues los libritos de instrucciones Aquí tenemos el móvil Aquí tenemos el móvil y nos vienen unos auriculares de los clásicos Nos viene también un cable USB tipo C Como no podía ser de otro modo Tenemos lo que es el cargador Que vamos a ver del voltaje que es 9 voltios y 1,7 amperios lo máximo Carga rápida Y tenemos también aquí el pinchito Pues como veis prácticamente tiene todos los plastiquitos Y así que vamos a quitárselos ya que los tenemos Vamos a ponerla de aquí Muy bien Y este móvil como veis pues está nubecito Así que cogemos Quitamos este también Escuchadlo Y aquí tenemos pues la doble cámara De 13 y 5 megapíxeles Tenemos el flash y el sensor de huellas Prácticamente es como el que analicé el otro día Pero más grande Tenemos el altavoz Tenemos el átomo USB tipo C Y el jack de 3,5 Aquí también tenemos otros plastiquitos que voy a quitar De acuerdo Y aquí tenemos pues el botón de encendido Y el botón de volumen que se ven bastante sólidos Esto me imagino por lo que estoy tocando Esto es plástico Y aquí tenemos el cuerpo en metal Tenemos aquí otro sensor que será el micrófono de cancelación Tiene alguna rayita pero poco Y aquí tenemos lo que son el portatarjetas Muy bien, me puedes ver ahí Y voy a encender el teléfono A ver Qué tal luce esta pantalla Es una PLS Es la tecnología IPS que utiliza Samsung Y aquí tenemos como podéis ver pues la cámara De 8 megapíxeles para selfies Vamos a ver Qué rango de pantalla llega a utilizar Algo que me gusta de estos móviles Samsung Aunque son bastante grandes Es el buen tamaño de los marcos Y que hacen que sean bastante cómodos Como veis pues tiene un ratio de pantalla con los marcos bastante bueno Ves aquí tenemos un marco bastante pequeñito Algo muy importante es que nos lee redes 5G Redes Wi-Fi 5G Como por ejemplo esta Que nos ayudará a conectarnos a puertos que estén menos saturados Y así aprovechar mejor la velocidad de nuestra Wi-Fi Como vemos en este caso Tenemos reconocimiento facial Y sensor de huellas Más aparte las clásicas configuraciones de seguridad Muy bien Pues ya lo tenemos todo configurado Y vamos a ver un poco pues los ajustes de este smartphone Vamos a lo que es acerca del teléfono Y vemos que tenemos la capa de personalización Android One UI En la versión 1.1 Pronto se va a actualizar Y tenemos la versión de Android 9 Que me imagino que brevemente también se actualizará a Android 10 Como vemos aquí Tenemos una actualización La cual voy a hacer Y vamos a ver qué mejoras puede tener Bueno pues vamos a trabajar ya unos días con este smartphone A ver qué tal funciona Como podéis ver aquí Pues tiene NFC Una función que mucha gente cada vez está demandando ya más Muy bien Pues como he comentado antes En Instagram podéis seguir a través de mi muro Arroba Geeks Televisión Lo que vaya comentando en las historias sobre este smartphone También tenéis el enlace a Amazon por si lo queréis comprar Y a Ebay De acuerdo Espero que os haya gustado Espero vuestro me gusta Que os suscribáis y activéis la campanita Y si lo compartís con vosotros amigos Y redes sociales Pues me haréis un gran favor De acuerdo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!